Quisiera recuperar todo el tiempo perdido Siento que la relación se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, mala, mala eres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala eres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Debes comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte y jugarte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, mala, mala eres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala eres Bendita a todas las mujeres 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 Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me marca Aunque me digas que solo es conmigo Si yo perdí o algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para usted Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para usted Mi corazón de amor se muere El Larito Claro Ozuna Dímelo, Ty Ay, music, ay, flow Jansi, el armónico Full harmony Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si yo perdí o algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para usted Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para usted Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te ve con él pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo para esperarte No existe tiempo para esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo para esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detere Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna, el dedo y todo claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si yo pedí o algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El dorito claro Ozuna Dímelo, está ahí Hay music, hay flow Jansi, el armónico Full harmony Osuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido, siento que la relación se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata, aunque me digas que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida, es volver a estar contigo Mala, mala, mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó, tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió, te ves comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte, que conoce toda tu parte Poder besarte y jugarte, no existe tiempo para esperarte El único que sabe amarte, que conoce toda tu parte Poder besarte y jugarte, no existe tiempo para esperarte Mala, 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 mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres, que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detente, que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte, que conoce toda tu parte Ozuna, el negro y todo claro, quisiera recuperar Todo el tiempo perdido, siento que la relación se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata, aunque me digas que solo es conmigo Si yo perdí o algo en esta vida, es volver a estar contigo Mala, mala, mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere El ladito claro, Ozuna Dímelo, dai, ii music, ii flow, ah Yance el armónico, full armone Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido, siento que la relación se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata, aunque me digas que solo es conmigo Si yo perdí o algo en esta vida, es volver a estar contigo Mala, mala, mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te voy a comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me entere Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna El leorito claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si he pedido ver con esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere El leorito claro Ozuna Dímelo, dai Hay music, hay flow Yance el armónico Full armoné Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te ves comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte y jugarte No existe tiempo para esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte y jugarte Poder besarte es un arte No existe tiempo para esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detene Que estoy con otra que salga y que me chequee El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna, el negro y todo claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si yo perdí o algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere El negro y todo claro Ozuna Dímelo, dai Ay, music, ay, flow Ah Dancio el armónico Full armoné Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te ve con él pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detene Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna El negro y todo claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es tu amigo Si yo pedí algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere El narito claro Ozuna Dímelo a ustedes Hay music y hay flow Yanceo el armónico Full armoné Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es tu amigo Si yo pedí algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Mala, mala, eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se muere Pero el destino se para él no decidió Te ves con él pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detene Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna El dedito claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si yo perdido a tu en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Mala, mala, eh Mala, mala, eh Bendita a todas las mujeres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere El dedito claro Ozuna Dímelo a otra Ay, music, ay, flow Ah Dancio el armónico Full harmony Ozuna 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 Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él nos decidió Te ve conmigo Te ve conmigo pero tú sabes que soy yo Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Así de mala, eh Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me deten Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que se va a amarte Que conoce todas tus partes Osuna, el dedo y todo claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si yo perdí o algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere El dedo y todo claro Osuna Dímelo, Ty Hay music, hay flow Yance el armónico Full harmony Osuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si yo perdí o algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te ves comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es jugarte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es jugarte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detente Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna El negro y todo claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si yo perdí o algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere El dorito claro Ozuna Dímelo, Ty Ay, music, ay, flow Jance el armónico Full armoné Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te ves con él pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detente Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna El negrito claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es tu amigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere El negrito claro Ozuna Dímelo, está ahí Hay music, hay flow Yance el armónico Full armoné Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es tu amigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Mala, mala, eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te voy a comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detene Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna El negro y todo claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si yo perdido a tu en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Mala, mala, eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere El larito claro Ozuna Dímelo, dai Ay, music, ay, flow Ah Dancio, el armónico Full harmony Ozuna Ozuna Izana Quisiera recuperar Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te veo comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte, jugarte No existe tiempo para esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo para esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detene Que estoy con otra que salga y que me chequee El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna, el negro y todo claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Quiero verte con otro Me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si yo perdí o algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El dorito claro Ozuna Dímelo, dai Ay, music, ay, flow Yance y el armónico Full al money Ozuna Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te ves con él pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detesté Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna Ozuna El labrito claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si yo pedí algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El labrito claro Ozuna Dímelo a ustedes Ay, music, ay, flow Ah Jancio el armónico Full harmony Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si yo pedí algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te veo comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detente Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna El legrito claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si he pedido ver con esta vida El volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El legrito claro Ozuna Dímelo, está ahí Hay music, hay flow Yance el armónico Full armoné Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida El volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te ve comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detene Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna El negro y todo claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si he pedido al tú en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El negro y todo claro Ozuna Dímelo, dai Ay, music, ay, flow Ah Dancio, el armónico Full armoné Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Debes comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detesté Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte El único que sabe amarte Que conoce todas tus partes Te daré, eh Ozuna El lebrito claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Quiero verte con otro Me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si yo perdido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El lebrito claro Ozuna Dímelo, dai Ay, music, ay, flow Jance el armónico Full armoné Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se muere Pero el destino se muere Él no decidió Te ves con él pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detente Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna El negro y todo claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si yo pedí algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El dedito claro Ozuna Dímelo, Jotai Ay, music, air flow Jance el armónico Full harmony Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si yo pedí algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te voy a comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo para esperarte No existe tiempo para esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo para esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a toda la mujer Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me det�을 Que estoy con otras que salen Que me chequee El único que sabe amarte Que conoce todas tus partes Ozuna, el negrito claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si yo pedí algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El negrito claro Ozuna Dímelo, ¿estás? Hay music, hay flow Yanceo el armónico Full armoné Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si yo pedí algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se muere Pero el destino se para él no decidió Te ve con él pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mal es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le hice a tu hermana que me detere Que estoy con otra que salga y que me chequee El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna, el negrito claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si yo perdí o algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El negrito claro El negrito claro Ozuna Ozuna Dímelo, dai Ay, music, ay, flow Jance el armónico Full armoné Ozuna Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si yo perdí o algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te ves con él pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detesté Que estoy con otra que salga y que me chequeé El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Osuna, el negro y todo claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación se está partiendo por el hilo Quiero verte con otro me mata Aunque me digas que solo es conmigo Si yo perdió al hilo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El narito claro Ozuna Dímelo a ustedes Ay, music, ay, flow Jance, el armónico FULL AL MONET OZUNA